¡Suscríbete al canal! 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 No, no era yo la que lloraba largamente abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo la que vivía de viajas y de sobras de amor Mírame tan rica, queridísima, linda, pelazo, cuerpazo, síganme los pasos Mírame divina, bellísima, fina, cuerazo, culazo, los tengo dominados No, no era yo la que lloraba largamente abandonada en un rincón No, 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 nunca fui yo la que vivía de viajas y de sobras de amor No, 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 no era yo la que lloraba largamente abandonada en un rincón No, 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 nunca fui yo la que vivía de viajas y de sobras de amor Que me disculpen las de atrás y mi chongo les molesta Disfruten mi shampoo, que aburrida está su mesa Champagne en mi mansión, chicos guapos en la alberca Hay que dar el rol, muñecas, vámonas